Música Esto es un ciclo que organiza el espacio cultural El Balcón y con una presencia en esta oportunidad del rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el contador Alfredo Laceretti, con quien fuera la directora del Colegio Ilia, la profesora Alfonsina Guardia, y con el secretario general del gremio de los docentes, Adún Pedro Sanchorente. En realidad, el esquema que hemos trazado es llegando al centenario de la reforma a través de ciclos. En esta oportunidad, nos estábamos interpelando un poco cómo había sido el proceso de la reforma en la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero el evento que continúa en el mes de mayo y se proyecta hacia junio, tiene dos ejes nucleares. Uno es la actividad, es decir, qué significa ser universitario hoy. Entonces, esto nos da una perspectiva, no solo del centenario, pero nos proyecta hacia adelante. Y fundamentalmente después, cuando ya estamos casi celebrando el centenario, en el 15 de junio, vamos a abrir un poco esta idea que desde la comunidad digan a ver qué perspectiva, qué mirada tienen de la universidad pública. Así que me parece que es un eje pensado para reflexionar, para conmemorar, pero fundamentalmente para ir ideando los próximos 100 años de la reforma universitaria.